Buenos días a todos, tanto a las personas que nos siguen hoy en la sala como a aquellas que nos siguen a través del streaming. Como directora del Área de Programas Estratégicos de la EOI, es para mí un verdadero placer dar la bienvenida a esta jornada. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los ponentes que van a participar, a la Oficina Española de Cambio Climático, a Factor CO2, de quien surgió la iniciativa de esta jornada, y a todas las empresas e instituciones que participarán, como Meteo Clim, FCC, Elícex, Banco de Santander, Universidad de Baleares, Endesa, Telefónica y Repsol. Para aquellos que no nos conocen, me van a permitir que les haga una breve presentación de la escuela. La Escuela de Organización Industrial es la primera escuela de negocios de España. Se fundó en 1955 a través de un acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Industria para formar en habilidades de gestión a todos los ingenieros que dirigían las empresas de nuestro país en aquel momento. Nuestra principal actividad es la formación, pero no solo hacemos eso. También desarrollamos investigación, generamos conocimiento, hacemos consultoría de pymes, tanto para creación como consolidación de empresas, etc. Nuestras señas de identidad podríamos resumirlas en sostenibilidad, no solo como protección del entorno o de la sociedad, sino también entendida como economía sostenible. La innovación y la creatividad que fomentamos en todos nuestros programas y que se puede ver fundamentalmente en los proyectos fin de máster que realizan los alumnos y que en buena medida llevan a generación de empresas nuevas. Y también la emprendeduría que, como les digo, fomentamos no solo en los cursos de creación de empresas, sino en todos los programas que desarrollamos en la escuela. Pero, sin duda, nuestro principal valor en los programas es nuestro claustro. El claustro de los programas está conformado por profesionales de empresa. Todos, de hecho, buena muestra de ellos son profesionales que participarán en la jornada y que no solo son profesores, sino también algunos directores, incluso, de algunos de nuestros programas. Tenemos 200 profesores a tiempo parcial y más de 1.200 colaboradores que transmiten el día a día desarrollado en sus empresas y, por lo tanto, aparte de conocimiento, desde luego, transmiten experiencias. Las áreas de negocio que tenemos en estos momentos son Business Management Education, que engloba realmente todos los programas relacionados con temas de gestión empresarial. Formación in company, con programas adaptados expresamente a las necesidades de las compañías y que pueden ser tanto de habilidades como programas técnicos especializados. Tenemos un gran área de pymes y emprendedores. Somos, de hecho, la Escuela de los Emprendedores. Llevamos más de 20 años desarrollando programas de creación de empresas y, de hecho, más de 3.500 pymes han salido de nuestras aulas. Y, por último, el área de programas estratégicos, en la que se engloban todos los temas de medioambiente y energía y también programas desarrollados sobre sectores estratégicos de nuestro país, como puede ser el turismo o las nuevas tecnologías. No quiero dejar de comentarles brevemente nuestra experiencia en medioambiente y que nos lleva a realizar jornadas como la que tenemos hoy aquí. En la EOI iniciamos la actividad en formación medioambiental en el año 76, por lo tanto, fuimos la primera escuela que empezó programas de medioambiente y no hemos abandonado esa línea desde entonces. De hecho, numerosos antiguos alumnos de nuestra escuela están en las principales empresas de referencia del sector. Nuestros programas siguen ocupando las principales posiciones en los rankings de formación y ello, de nuevo, gracias a que los profesores de los programas son profesores de empresa, en este caso, además, muy técnicos, y ello nos asegura que el temario es absolutamente aplicado al mundo empresarial. Por resumir un poquito, tenemos en estos momentos programas de posgrado dirigidos a recién licenciados. De hecho, nos acompañan aquí una muestra de alumnos de estos programas. Programas que sirven de puente para los alumnos entre la universidad y la empresa y que desarrollamos en temas como medioambiente, aguas, energías renovables o desarrollo sostenible y responsabilidad corporativa. Tenemos también programas executive online, que en este caso ya permiten la compatibilidad con la actividad laboral y también con la deslocalización geográfica. De hecho, en estos programas tenemos un gran número de profesionales como alumnos de distintos países. En este caso, tenemos también programas en energías renovables con un enfoque especialmente internacional. Tenemos un máster en desarrollo sostenible y, de hecho, este año inauguramos un nuevo MBA para empresas del sector de la energía con estructuralia que surgió después del éxito del MBA internacional que tenemos con ellos en el sector de las infraestructuras. Además de los programas executive online, también tenemos executive presenciales, esta vez con horario de fin de semana, de manera que también resulta compatible con la actividad laboral. Me gustaría destacar el máster profesional en ingeniería y gestión medioambiental, que realmente sí que fue el primer programa de medioambiente en España que hemos realizado en todas las comunidades autónomas de este país y que ha tenido una excelente evolución desde la pura ingeniería de depuración de contaminación a la gestión y estrategia empresarial. Me gustaría destacar, por terminar, un par de programas cortos que tenemos, también especializados pero de menor duración, como es el curso de Huella de Carbono, que realizamos este año la segunda edición, que contamos con el apoyo de la Oficina Española de Cambio Climático, a quien quiero agradecerle de nuevo su colaboración, y en el que no solo nos limitamos al cálculo, a explicar y a realizar y profundizar en el cálculo de la huella de carbono, sino también en analizar cómo genera valor para la empresa y cómo puede ser realmente una ventaja competitiva. El último programa que lanzamos este año es un programa de servicios energéticos y rehabilitación como oportunidad de negocio de nuevo. En este programa se analizan las posibilidades que existen en la actualidad en la aplicación de medidas de eficiencia energética, sobre todo en la rehabilitación de edificios. Se trata de un programa con muchas oportunidades, también en cuanto a la certificación de edificios existentes, pero en el que, además, queremos fomentar que los participantes puedan crear una nueva empresa o una nueva línea de negocio y, además, ayudarles, a través de tutorías personalizadas, a ponerlo en marcha. Con este repaso, lo que me gustaría destacar es la evolución tanto en temas como en programas que hemos desarrollado en EOI. Nuestros programas iniciaron realmente su andadura analizando solamente la contaminación, sus fuentes y cómo corregirla. Sin embargo, desde la corrección de la contaminación hemos evolucionado hacia la prevención y de los temas ambientales como puro gasto para las empresas, a su incorporación en la estrategia empresarial y su aprovechamiento como generador de ahorro y de beneficio para las compañías. Hoy en día, sin abandonar, desde luego, los programas de disminución y reducción de emisiones, como ya les he comentado el de huella de carbono o el de eficiencia energética, sí que entendemos que las emisiones y el cambio climático es inevitable y, por lo tanto, en buena medida todos sus efectos. Por lo tanto, pensamos que debemos analizar los efectos del cambio climático como una realidad e intentar incorporarlos a la estrategia de las empresas, convirtiéndolo, desde luego, en oportunidades. En la jornada de hoy, de hecho, analizaremos la adaptación al fenómeno del cambio climático, tanto desde el punto de vista de los riesgos que conlleva como de las oportunidades que se derivan de ello. Nos aproximaremos a dichas oportunidades de la mano de la Administración, con el plan ADAPTA que nos comentará la Oficina Española de Cambio Climático, así como de la mano de las principales empresas del sector, que compartirán con nosotros su experiencia y les permitirá participar en las mesas redondas. Sin más, agradezco de nuevo a Factor CO2 y, en especial, a Que Paso Laun, que fue el que nos acercó esta iniciativa y le agradezco que nos haya elegido como colaboradores y anfitriones de la jornada. Y, simplemente, esperar que les resulte absolutamente interesante y les animo a participar en todo el desarrollo de la jornada. Les presento al siguiente participante, José Ramón Picatoste, el exjefe del Área de Estrategias de Adaptación al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático. Muchas gracias y les dejo con él. Aplausos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Gracias. En primer lugar, a la EOI por su amable invitación y por la excelente oportunidad de estar aquí y presentar un poco el marco del trabajo que desarrollamos desde la Oficina de Cambio Climático en materia de adaptación y poder compartir con todos ustedes nuestro trabajo, nuestras actividades y las reflexiones que surjan. Para comenzar una breve reflexión, de un tiempo a esta parte, estamos hablando mucho de adaptación al cambio climático en el sector privado. Habíamos hablado mucho de adaptación en la esfera pública, digamos, en la planificación y gestión de recursos públicos, de bienes públicos, pero de un tiempo a esta parte, de forma muy interesante, estamos hablando mucho y se está hablando mucho en general de los riesgos, de las oportunidades, de los costes, de los beneficios que este ámbito de trabajo puede generar en el sector privado, lo cual es muy positivo desde mi punto de vista y abre muchísimo campo de trabajo interesante, como ahora comentaremos un poquito. Bueno, voy a ser muy breve, tengo 15 minutos, creo, para mi presentación. Entonces, empezaré por una visión bastante, un panorama general de la adaptación al cambio climático, tanto en el nivel europeo como en el nivel nacional. En la parte superior de la diapositiva, digamos, que está el contexto europeo. Entonces, aquí hay que mencionar los hitos más importantes que ha desarrollado la Comisión Europea en materia de adaptación, que comenzó en el 2007 con el libro verde. Este libro verde evolucionó en el 2009 hacia un libro blanco, que ya era bastante más concreto en desarrollo de acciones y que marcaba la ruta para adoptar en este año 2013 la Estrategia Europea de Adaptación, que se adoptó el pasado 16 de abril, hace menos de dos meses. Y ahora mencionaré algunos elementos más relevantes de este instrumento. A nivel nacional, la franja media, pues, de entre los elementos que están señalados, merece destacar el Plan Nacional de Adaptación, que se adoptó en el 2006, con su desarrollo a través de programas de trabajo. Primero y segundo han sido adoptados y han generado mucha actividad y productos. Y este año abordamos la elaboración del tercer programa de trabajo, que lo estamos alineando, como no podía ser de otra manera, al máximo con el marco europeo de adaptación, con la Estrategia Europea. Y dos elementos importantes también a resaltar a nivel europeo y nacional. A nivel europeo es la Plataforma Europea de Adaptación. La Plataforma Europea es un instrumento de intercambio de información, de comunicación, etcétera, entre todos los agentes interesados en adaptación. Administraciones públicas, sector privado, investigadores, agentes sociales, etcétera, etcétera. Se llama Climate Adapt y fue presentada el año pasado, en marzo del 2013. Y a nivel nacional hay una réplica, digamos, complementaria y sinérgica, que es la Plataforma Nacional de Adaptación, que la hemos bautizado con el nombre de Adapteca, que voy a también dar alguna pincelada breve en una siguiente diapositiva. Bien, la adaptación, la Estrategia Europea de Adaptación, como mencionaba, se aprobó hace menos de dos meses, el 16 de abril, y tiene forma de comunicación, es un documento muy breve, de 15 páginas, donde marca un poco las líneas maestras que debe desarrollar la Comisión y los Estados miembros en el horizonte de vigencia de la Estrategia, que es hasta 2020. Y esa comunicación, esa breve comunicación, viene acompañada de toda una batería de documentos técnicos y documentos de acompañamiento, que lo llaman, que están reflejados en la diapositiva, que abarcan aspectos muy variados y que proporcionan una base muy interesante y muy importante para desarrollar adaptación en todos esos ámbitos. Bueno, pues habla desde el campo de las infraestructuras, la salud, los asuntos marinos y costeros, asuntos de aspectos de calidad ambiental, de política rural, de política de cohesión, y, en fin, la verdad es que es un documento muy extenso, son varios cientos de páginas, que puede proporcionar interesante información para el desarrollo de la adaptación en las empresas. Y la propia comunicación, lo que es el documento de la estrategia de adaptación, hay que decir que, desde mi punto de vista, ha quedado un poco ambiguo, ha habido muchas reuniones de negociación entre todos los Estados miembros y, al final, el documento resultante ha quedado un poco ambiguo, pero la estructura de esta estrategia de adaptación se organiza alrededor de tres objetivos principales. Cada uno de ellos tiene una serie de acciones bastante genéricas para llevarse a cabo a lo largo de su periodo de vigencia, como digo. Voy a mencionar solo los tres objetivos. El primero es que la Comisión quiere promover que los Estados miembros desarrollen sus propias acciones nacionales. Hay aproximadamente, de los 27 Estados miembros, como 15 que tienen sus propias estrategias nacionales, como la nuestra, y hay otros que no. Entonces, la Comisión pretende que todos los Estados miembros desarrollen sus marcos de adaptación al cambio climático para promover acción a nivel nacional. Hay una segunda acción que se basa en la generación de la base del conocimiento. Todos sabemos que la adaptación al cambio climático es un campo muy emergente y muy transversal donde hay mucha información pero todavía falta muchísima información. De manera que la Comisión quiere fomentar el desarrollo de conocimiento a través de los programas de investigación europeos, el H2020, etc. Y a través de la plataforma europea que he mencionado antes, Climate Adapt, como un portal único de entrada a nivel europeo para materia de adaptación. En esa plataforma, si la visitan, pues tienen acceso a información, además de los Estados miembros, información de todos los proyectos europeos que se han financiado con instrumentos europeos y que tienen que ver con adaptación al cambio climático. Y el tercer objetivo de la estrategia europea es la promoción de las propias políticas europeas donde existe integración comunitaria, la integración de la adaptación al cambio climático en las políticas de aguas, que está la directiva Marco de Agua, las políticas de biodiversidad, las directivas Aves y Hábitats, la política pesquera común, la política de cocción, la política agraria, etc. Quizás lo más importante aquí también en este foro es resaltar que, como ustedes saben, el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea contempla que un 20% del total del presupuesto europeo tiene que estar ligado a acciones de cambio climático, con lo cual es una oportunidad muy buena para ligar esa financiación europea a aspectos de adaptación al cambio climático. Moviéndonos a nivel nacional, el Plan Nacional de Adaptación tiene el objetivo básico de integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de todos los sectores, públicos y privados, de manera que nuestro objetivo en el ámbito del sector privado sería que la adaptación al cambio climático esté integrada en la estrategia empresarial y luego mencionaré un poco la iniciativa ADAPTA que se ha mencionado antes, que es un proyecto piloto para avanzar en este sentido. Y un poco el gráfico de abajo intenta reflejar el concepto de la adaptación, el proceso de la adaptación tal como lo entendemos nosotros y tal como lo desarrollamos. El proceso de la adaptación es un ciclo continuo, iterativo entre muchos componentes que se alimentan y que se retroalimentan unos a otros. Un pilar o un eje básico es el eje central, el eje de conocimiento, de evaluación de los impactos del cambio climático en todos los sectores y en todas las organizaciones sectoriales. Solo a través de ese conocimiento somos capaces de identificar las medidas de adaptación que minimizan esos impactos o explotan las oportunidades que se pueden haber identificado. Nosotros ese eje central lo complementamos con otros ejes. Uno está destinado a integrar en la normativa sectorial la adaptación al cambio climático de forma sistemática. Otro eje es el de movilización de actores, que parte de la base de que solo los responsables de los sectores, de las empresas, etcétera, van a ser los últimos responsables de integrar la adaptación al cambio climático en su planificación ordinaria. Y el último eje es un sistema de indicadores que, digamos, proporciona la información relativa y necesaria para conocer la efectividad y la evolución de las medidas de adaptación y de los impactos. Bien, la plataforma Adapteca, eso es un pantallazo de la página inicial que se presentó oficialmente la semana pasada, el martes, y yo creo que algunos de vosotros estuvisteis allí, así que disculpas por la repetición de lo que voy a decir ahora. Es una plataforma nacional que pretende ser un repositorio organizado de información donde todos los usuarios, todos los interesados, todos los actores principales de la adaptación desde el sector público, el sector privado, y el sector investigador, etcétera, etcétera, pueden, por un lado, buscar la información de su interés. Hay una serie de opciones que actúan como motores de búsqueda de la información que contiene la plataforma. Esta información va desde normativa que existe hasta estudios científicos, publicaciones, llegando hasta tesis doctorales o hasta informes más técnicos y todo tipo de datos y otra información. Está clasificada toda la información disponible según una tipología de información y a través de palabras clave o sector de interés o área de interés es posible buscar el contenido que a uno está interesado en encontrar. Eso sería una funcionalidad de la plataforma. Otra funcionalidad es la recepción de documentación a través de una interfaz bastante amigable de manera que cualquier actor o institución que considere que tiene productos de interés para otros usuarios en la comunidad de adaptación puede subir su información aquí y compartirla con otros usuarios. De manera que para el sector privado también se abre aquí una oportunidad de subir las evaluaciones de impactos que ellos hayan realizado en su ámbito de actividad siempre y cuando que ellos consideren que es una ganancia positiva para su organización. Ahí tendremos que balancear el interés estratégico de información confidencial con el interés de compartir información y dar a conocer el valor añadido que esa empresa tiene. Y una tercera funcionalidad de la plataforma es el permitir espacios de trabajo privados, digamos, entre comillas, para grupos de usuarios que quieren desarrollar proyectos concretos. No es otra cosa que un espacio privado para subir allí documentación, información y foros de discusión de cara a ese proyecto. La plataforma se llama adapteca.es y yo también les invito a visitarla y a hacerse usuario de la misma. Y ya, para finalizar, dos últimas diapositivas. Como decía, estamos diseñando ahora mismo el tercer programa de trabajo que será aprobado a final de este año en coherencia y alineado a la Estrategia Europea de Adaptación. Y en ese programa de trabajo queremos darle más peso de lo que se le ha dado hasta ahora en el Plan Nacional de Adaptación a la colaboración y a la actividad en el sector privado. Hasta ahora, como decía, sobre todo nos hemos centrado en planificación y gestión de sectores, digamos, de dominio público, recursos hídricos, zonas costeras, espacios naturales protegidos, etcétera, etcétera. Y ahora queremos orientarnos, además, hacia el sector privado. Entonces, ¿qué elementos de interés estamos pensando incluir en este tercer programa de trabajo de interés para el sector empresarial? Pues el tema de la evaluación de costes y beneficios, que se ha hecho cosas, pero están bastante verdes todavía. Se han hecho muchas evaluaciones de impactos, pero no se le ha puesto el coste económico del impacto y el beneficio de la adaptación. Armar partenariados público-privados, interesantes en esta época. Fomentar la I+, D+, I en el sector privado. Yo creo que es una interesante oportunidad para aquellas empresas que tienen una potente actividad de I+, D+, I orientarse al tema de los impactos del cambio climático, porque, entre otras cosas, el H-2020 considera no solo el 20% de su presupuesto dedicado a cambio climático, sino que lo sube hasta el 35%, ese instrumento europeo. De manera que nosotros intentaríamos, a través de la plataforma Adapteca, organizar y facilitar todas las oportunidades de financiación que pueda haber en adaptación al cambio climático. Y en la propia Adapteca, pues queremos, de alguna manera, digamos, abrir un apartado específico para el sector privado. ¿Y qué es lo que hemos hecho hasta ahora con la iniciativa Adapta, que es un proyecto piloto que pretende dar un paso más hacia la integración de la adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial? Bueno, esto es un proyecto que se lanzó a comienzos de este año. El objetivo final del proyecto, como digo, es un poco dar un paso adelante y mostrar algunos ejemplos exitosos de integración de la adaptación al cambio climático en el sector privado. Para ello, hemos elegido cinco sectores y dentro de esos cinco sectores, cinco empresas piloto con las cuales estamos trabajando. Son empresas pioneras que desarrollan actividad en materia de adaptación al cambio climático y a través de un análisis, una revisión, un análisis, una síntesis. Queremos hacer una guía metodológica aplicable a cualquiera de las empresas que trabaje en esos cinco sectores que proporcione o aporte un componente más para integrar la adaptación al cambio climático en esas empresas. ¿Qué beneficios puede sacar una empresa de esta actividad? Bueno, aparte de sus propios beneficios que puede encontrar en tema de minimización de costes y explotación de oportunidades, es el posicionamiento pionero a nivel nacional e internacional a la hora de integrar el tema de la adaptación al cambio climático en su estrategia, que es un elemento que está cada vez más considerado y, digamos, requerido a la hora de encontrar licitaciones internacionales y oportunidades, etcétera. Y por mi parte, nada más. Esto es un breve visión, cualquier cosa que quieran aclararme, pues me lo preguntan, me mandan un correo electrónico ahí abajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos Buenos días a todos. Mi nombre es Kepa Solaun y, bueno, trabajo en una empresa que se llama Factor CO2 y, bueno, soy también profesor de Economía Ambiental en la Universidad de Navarra y también profesor aquí, en esta casa, así que yo juego en casa hoy. Bueno, lo primero, agradecer a la EOI la organización del evento y a la EOI en abstracto, eso está muy bien, pero sobre todo a Juana y a Almudena por haber hecho posible esto, por haber movilizado todo lo que requiere la organización de un evento como este y, bueno, desde el punto de vista de Factor CO2 pues también estamos muy contentos porque una de las cosas que nos gusta y en las que estamos convencidos es que merece la pena hablar de adaptación al cambio climático, ¿no? Somos unos conversos a este tema desde hace ya algún tiempo y, bueno, creemos que realmente merece la pena levantar un poco la conciencia sobre este tema que todavía sí que está recibiendo una cierta atención ya, bueno, con lo que nos ha comentado José Ramón, yo creo que ya percibimos que es un tema incipiente, pero es un tema que cada vez está cobrando más contenido y sobre todo más concreción. Yo suelo contar que ha habido como dos grandes momentos en mi proceso de conversión a la adaptación al cambio climático. El primero de los hitos de las cosas que me sucedieron fue en el año 2009 en la cumbre de Copenhague que estaba, por cierto, con alguna persona que está por ahí entre el público. Bueno, también la cumbre de Copenhague como fue todo tan raro, ¿verdad? Parece que no avanzaba nada y luego al final en la última noche los políticos le dieron una reona al tema. Pero, bueno, hubo mucho tiempo para hablar, mucho tiempo para conocer gente y nosotros hasta ahora habíamos trabajado sobre todo en temas de mitigación, es decir, en temas de reducción de emisiones. Pero lo que es la parte de adaptación al cambio climático, es decir, de cómo trabajar con los impactos que tiene el cambio climático, cómo hacerse más resistente frente a esos impactos, era algo que nosotros lo habíamos trabajado sobre todo desde la óptica del sector público y a nivel como bastante general. Entonces, bueno, uno empieza a conocer que hay trabajos, que empieza a haber orientaciones, que empieza a haber metodología y dices, bueno, oye, pues esto yo creo que es interesante. Ese fue el primer momento y el segundo granito fue hace año y medio en la cumbre anual que suelen hacer los Climate Investment Funds, que son unos fondos de varias, multilaterales en relación con cambio climático y hay una serie de fondos destinados a adaptación. Y hubo una reunión en Sudáfrica en la cual nos juntaron a muchísima gente y nos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos para repartir todo este dinero? Hay un montón de dinero, hay mucha gente que ha dicho, bueno, hay un montón, o va a haber un montón de dinero, hay mucha gente que se ha comprometido a aportar fondos a esto, pero ¿cómo somos capaces de que ese dinero se asigne realmente a proyectos y no se queden estudios abstractos, no se queden cosas muy generales? Entonces, yo creo que ese también fue un momento interesante porque es el momento en que uno empieza a darle vueltas a la cabeza y empieza a decir, oye, ¿cómo podemos concretar todo esto de la adaptación a la realidad concreta? ¿Cómo podemos concretar esto en proyectos? Que no todo se quede en estudios. Entonces, bueno, yo creo que hay bastantes cosas que contar y, de hecho, el objetivo de la presentación adaptando la estrategia empresarial al nuevo clima tiene que ver con eso, con ser capaces de trasladar esto al lenguaje y a la estrategia del sector empresarial. Entonces, bueno, para contar eso, en primer lugar presentaré Factor CO2, que es la organización en la que trabajo muy brevemente. En segundo lugar, haré una mención desde un plan un poco más estratégico, pero, bueno, ¿cuál es la relación entre adaptación al cambio climático y empresa? Luego, habrá una tercera etapa que yo creo que es la más importante que hemos llamado el ciclo de la adaptación, es decir, herramientas concretas y operativas para implantar la adaptación al cambio climático en una organización empresarial o de otro tipo. Y, por último, terminaré con una serie de recursos útiles, una serie de referencias. Aquí yo creo que la parte de profesor me ha podido, pero una serie de referencias para quien quiera investigar más sobre el tema pues pueda hacerlo. Y son recursos, además, concretos y que están a disposición de cualquier usuario. Bueno, esta es la empresa en la que trabajo, nos llamamos Factor CO2 y somos una organización que se dedica a temas de cambio climático. Lo hacemos desde distintos puntos de vista porque el cambio climático es algo muy concreto pero también tiene muchas realidades dentro. trabajamos, además, desde cuatro organizaciones distintas lo que es en mitigación, cómo trabajar con la reducción de emisiones, cómo hacer que agentes públicos y privados reduzcan emisiones, sepan cuántas son sus emisiones, todo lo que tiene que ver con inventarios de emisiones, huellas de carbono, etcétera, o planes de acción en materia de cambio climático. Trabajamos en la parte de adaptación que probablemente, bueno, sin duda es la más interesante a día de hoy. Luego os diré unas palabras. Todo lo que tiene que ver con mercados de carbono tanto en países desarrollados como en países emergentes es un tema que también nos interesa mucho por la parte sobre todo de reducción de emisiones y también lo relacionado con servicios energéticos y trabajamos estos temas desde distintas ubicaciones en diferentes países. En el tema de adaptación yo creo que os he contado un poco la historia. Al principio lo enfocábamos desde el sector público. Hemos trabajado en muchos sitios tanto a nivel agregado a nivel de país. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en Trinidad y Tobago para ver cuánto valen económicamente, cuál es el valor económico de los impactos que va a tener el cambio climático. Es un trabajo típico organizado a nivel de país. Hemos trabajado también a nivel regional que también es muy interesante y a nivel local valorando ya en una región o en un lugar determinado cuáles pueden ser esos impactos del cambio climático y muchas veces también a nivel sectorial. Hemos analizado la planificación hidrológica en Bolivia, agricultura en Ecuador, hemos trabajado en el turismo en España, trabajando en distintos sectores que pueden verse afectados o que son potencialmente vulnerables al cambio climático desde la óptica pública. Y más o menos coincidiendo con esa primera conversión desde el año 2009, pues también hemos trabajado mucho en temas de adaptación desde el punto de vista del sector privado, hemos trabajado con el sector energético, hemos trabajado con infraestructuras, con el sector financiero, con diversos sectores y somos uno de los agentes que está involucrado, bueno, somos la asistencia técnica de la Oficina Española de Cambio Climático en el proyecto ADAPTA que nos han comentado para cinco sectores empresariales. O sea, que trabajamos también tanto a nivel público y a nivel un poco más estratégico como a nivel empresarial y a nivel más específico, más concreto. Se acaba la publicidad y me paso ya a adaptación y estrategia empresarial. Bueno, esta diapositiva es un poco general, pero sí sirve para darnos un poco una idea, un orden de magnitud de lo que estamos hablando. Hay muchos estudios a nivel top-down de cuántos impactos, cuánto puede suponer el cambio climático desde el punto de vista económico. Yo no me fiaría de ninguno de ellos en particular porque depende muchísimo de las hipótesis que cada uno de los estudios ha considerado. Es algo tan grande ser capaces primero de cuantificar en términos puramente físicos los impactos y luego de trasladarlo a unidades monetarias. Bueno, pues es un círculo difícil. Pero bueno, yo creo que como orden de magnitud para saber de qué cantidades estamos hablando, de qué orden de magnitud estamos hablando, pues puede ser interesante. Hay muchísimos estudios. Claro, cada uno de estos estudios tiene un punto de vista diferente. Por ejemplo, el más famoso, yo creo que es el último, el que pone EACC que es un estudio del Banco Mundial de Economics of Climate Change Adaptation es un proyecto en el cual se dice oye, ¿qué pasaría si el mundo fuera dos grados más cálido? Con todas las implicaciones que esto tiene que luego se nos van a comentar. Bueno, pues ¿cuánto podría costar eso? Pues este estudio habla entre los 70.000 y 100.000 millones de dólares al año lo que podría suponer a partir del año 2050 una situación de estas. Entonces, hay muchísimos estudios. Yo creo que no merece la pena el valorar uno frente a otro porque ya digo que las hipótesis son muy diferentes pero yo creo que sí que es interesante ver cuáles son los conceptos que están involucrados en estas grandes categorías. Y si ven, igual está muy pequeña la gráfica de la derecha pero vemos que eso incluye desde eventos climáticos extremos, afección a la salud humana, agricultura, forestal, abastecimiento de agua, zonas costeras, infraestructuras, afecta a aspectos que son muy estratégicos para cualquier país y que afectan tanto al sector público como al sector privado. Esta diapositiva me gusta más porque además me sirve para introducir algunos conceptos y algunas palabras de la terminología del mundo de la adaptación que yo creo que son importantes. Bueno, esto es un estudio que hizo la OCDE de, bueno, ¿qué están haciendo las empresas? Todo esto de la adaptación está muy bien pero ¿están realmente las empresas haciendo cosas para hacer frente al cambio climático? Bueno, pues ellos hicieron un estudio que es muy fácil. No sé si conocen el Climate Disclosure, es el Carbon Disclosure Project que es un proyecto de una organización sin ánimo de lucro en el cual muchas empresas dan información con, yo creo que es con carácter anual sobre, bueno, los aspectos, lo que están haciendo en marcha en materia de cambio climático, en mitigación, en adaptación, etcétera. Entonces, de lo que analiza este informe es qué es lo que se está respondiendo desde el punto de vista de la adaptación, ¿no? Entonces, bueno, claro, estamos hablando ya de un universo de empresas avanzadas porque no cualquier empresa evidentemente está trabajando dentro del marco del CDP. Entonces, las conclusiones son que el 75% de las empresas que están en el CDP reconocen riesgos climáticos, es decir, reconocen que son vulnerables a los impactos que tiene el cambio climático, pero solo el 40% de las organizaciones empresariales ha realizado un análisis específico de riesgos, ¿no? O sea, que es mayor la percepción de riesgo que los estudios de riesgos que se han elaborado hasta el momento, ¿no? Y de los que han hecho estudios, muchos de ellos no han elaborado un análisis de riesgos más allá de 10 años, ¿no? Que es una cosa verdaderamente sorprendente cuando se analizan los impactos del cambio climático, pero que también tiene cierta lógica dentro de, evidentemente, de los lapsos de tiempo, de los periodos de tiempo en los que trabaja muchas veces la dinámica normal de una empresa, ¿no? Y en general lo han hecho además usando herramientas propias, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, también un porcentaje muy pequeño, el 33% han estudiado opciones de adaptación, es decir, que todavía es un tema que la gente reconoce que es importante, pero que todavía no se han puesto todos los recursos o todas las acciones para poder desarrollarlo, ¿no? Y aquí vienen los conceptos que yo decía, ¿no? Lo han hecho más las empresas que sufren riesgos directos, ¿vale? Se suele distinguir entre riesgos directos y riesgos indirectos. Riesgos indirectos es cuando tenemos riesgos sobre nuestras propias instalaciones, sobre nuestra propia empresa versus riesgos indirectos que serían cosas que afectan a nuestra cadena de valor, pues que pueden afectar a nuestros proveedores de suministros, que pueden afectar a nuestros clientes, mientras que cuando hablamos de riesgos directos hablamos de riesgos específicos a nosotros. Pues lógicamente ha prestado más atención al tema de aquel que tiene riesgos que tienes directos y a aquellos que tienen menos flexibilidad operativa, es decir, gente que no tiene capacidad de trasladarse de un sitio a otro como consecuencia del cambio climático, que no tiene capacidad para cambiar la forma de operar fácilmente. Eso se le pone el ejemplo de la minería, por ejemplo. Una mina no tiene flexibilidad operativa porque la mina la tienes en una ubicación física particular y si hay impactos del cambio climático no puedes trasladar la mina de un sitio a otro. Y eso sucede a veces, es curioso, cuando se habla de ciertos sectores como el sector turismo, es muy distinto la perspectiva del turismo desde el punto de vista de un destino turístico que no tiene ninguna flexibilidad operativa. La playa de Palma es la playa de Palma y como destino no puedes trasladarlo, no puedes coger todas tus actividades empresariales, todo tu núcleo de actividad turística y trasladarlo a otro sitio, pero por ejemplo para una cadena de hoteles sí tiene flexibilidad operativa. Si resulta que playa de Palma ya no es interesante, pues me pondré en Indonesia. O sea, que es un concepto interesante. También es verdad que se ha comunicado menos y esto sí que es, claro, es diferente, con mitigación la acción que pone en marcha una empresa aporta beneficios a la sociedad mientras que cuando estamos hablando de adaptación normalmente son beneficios privados. La acción que pone en marcha una empresa es para reducir su vulnerabilidad frente a los riesgos climáticos. Entonces, bueno, hay como menos, se ve menos el carácter desinteresado de esas acciones y por tanto las empresas las están comunicando menos. En general, las acciones que se están poniendo son acciones no regret, que eso quiere decir que son acciones que tienen un coste-beneficio, bueno, esto es un poco más complicado, que son beneficiosas por expresarlo de manera fácil tanto si no hubiera cambio climático incluso aunque no existieran esos impactos del cambio climático son acciones que van a generar beneficios para la empresa. Entonces, obviamente son las opciones por las que primero tenemos que empezar y por acciones soft en el sentido que son acciones no relativas a infraestructuras, a grandes proyectos de inversión sino más bien a formas de gestión y a formas de trabajar de las empresas. Y se ha trabajado más con eventos extremos que con cambios graduales que es otra cosa que sorprende aunque no en todos los sectores y en el informe de Sabal específicamente que por ejemplo en el sector energético se ha trabajado también con la parte de cambios graduales. ¿Por qué ese carácter incipiente o por qué no se han puesto en marcha todas las acciones que uno podría esperar vista la magnitud de los impactos? Pues existen bastantes barreras. Yo creo que no merece la pena flagelarnos y ver cuáles son esas barreras en mucho detalle pero evidentemente hay problemas de capacidad lógicamente es un tema incipiente entonces tanto los departamentos de riesgos como los departamentos de media mente de las empresas no saben trabajar muy bien sobre todo con información climática yo creo que nuestros compañeros de Meteoclim nos van a explicar un poco mejor cómo trabajar con esa parte de la ecuación pero es un tema muy importante a veces tampoco disponibilidad de recursos económicos o financieros para abordar este tipo de procesos o sea que es una barrera bastante obvia también es importante la de carácter no prioritario en primer lugar porque hay incertidumbre y cualquier proyección de futuro tiene una incertidumbre y las proyecciones climáticas también lo tienen nosotros solemos decir bueno puede que tenga incertidumbre pero mejor tener la mejor información posible que no tener ninguna o sea que bueno eso también es fácilmente rebatible la segunda es básica que es que las empresas miran normalmente un entorno de tiempo que es más a corto plazo en relación a los impactos del cambio climático cuando uno analiza proyecciones climáticas o cuando uno analiza como las distintas organizaciones nos dicen como va a cambiar el clima estamos hablando muchas veces de impactos a 2050 a 2100 que son órdenes de magnitud que no encajan para nada en la óptica de la empresa también esto tiene muy fácil tratamiento porque se puede trabajar con impactos climáticos a corto plazo pero bueno es una barrera es una barrera de entrada y en segundo lugar y lo veremos en las distintas mesas cuando se habla de adaptación a veces es más fácil percibir los riesgos que las oportunidades y no es tan fácil ver requiere estrujarse bastante la cabeza cuáles son las oportunidades asociadas al cambio climático entonces yo creo que eso también es un tema es un tema importante luego en las distintas mesas de trabajo se trabajará sobre esto la simetría entre riesgos y oportunidades probablemente hay un problema de falta de información a veces es un problema de cantidad que es que sencillamente no hay información para el entorno geográfico en el que yo estoy interesado la información es pésima y doy fe de que hay lugares donde hay poquísima información y a veces es un problema de calidad que es que bueno hay información pero la información es tan abstracta y sirve tampoco a nuestras necesidades que no vamos a poder utilizarla la buena noticia es que hay formas muy eficientes de conseguir información y que es un proceso mucho más sencillo que el que era hace hace algunos años y luego falta de colaboración público-privada pues se está solucionando cada vez más con iniciativas como las que nos ha contado José Ramón pues hay un alineamiento estratégico entre lo público y lo privado y existe la percepción de que un país es vulnerable también en la medida que sus organizaciones empresariales son vulnerables y que las organizaciones empresariales no pueden ser no pueden abordar una adaptación al cambio climático si no trabajan de la mano de la administración pública si no trabajan con la información que les da la administración pública si no hay una una búsqueda de sinergias entonces es un tema pues bueno que es verdaderamente verdaderamente importante bueno y decía que esta era la parte más interesante de la presentación es lo que habíamos bautizado como el ciclo de la adaptación al cambio climático bueno esto está adoptado del documento que se ha mencionado antes de las guidelines para desarrollar estrategias de adaptación de la Unión Europea bueno esto es un diagrama casi imposible de leer pero abarcaría cuál sería todo el ciclo de acciones para poner en marcha una estrategia de adaptación pues bueno desde la puesta en marcha temas de equipos temas de recursos de conocimiento y todas estas cosas lo que es la parte de análisis de riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático una vez que uno ha analizado los riesgos y su vulnerabilidad analizaría opciones de adaptación que puedo poner en marcha para adaptarme después se seleccionaría dentro de esas opciones cuáles son las más adecuadas se implementarían y se evaluarían entonces bueno ese es un poco el esquema general que yo creo que es bastante de sentido común llama la atención que en esta estrategia hay muy poco eco del tema de oportunidades es una cosa que nos llamó la atención yo creo que también es un defecto que tenemos dentro del sector que hemos empezado hablando de adaptación sobre todo desde el punto de vista de riesgos pero bueno es muy fácil integrar dentro de esta estructura lo que es la parte de oportunidades entonces voy a dedicar unos minutos a explicar las tres etapas que yo creo que tienen un contenido un poco más específico de adaptación al cambio climático que es la parte de análisis de riesgos y vulnerabilidad identificación de opciones y selección de opciones de adaptación bueno nosotros utilizamos otro lenguaje que es el que viene aquí debajo entonces bueno nos estamos en proceso de adaptación al esquema europeo nuestro lenguaje es más el lenguaje de la teoría de la decisión análisis desarrollo y selección pero estamos hablando básicamente de las mismas cuestiones claro lo primero es el análisis saber cómo nos va a afectar el cambio climático aquí sí que hay una metodología que está muy asentada que es el análisis de vulnerabilidad hay muchísimos trabajos hay trabajos en distintos sectores empresariales que uno puede mirar en la red hay muchas experiencias de aplicación de esta metodología básicamente tiene tres grandes etapas lo primero lo que es la exposición que es saber en qué medida una organización está expuesto a un determinado fenómeno climático entonces valoraremos qué intensidad puede tener ese fenómeno con qué frecuencia puede ocurrir y como consecuencia de eso sabremos cuáles son los impactos que puede tener ese fenómeno climático en el ciclo de valor de la organización o el productor es decir impactos directos y impactos indirectos si recordáis lo que hemos visto hace un minuto una vez que sabemos cuáles son esos impactos bueno vamos a ver cuán sensibles somos a esos impactos entonces analizaremos la probabilidad de que esos impactos sucedan y la consecuencia de que esto suceda esto se puede hacer de distintas maneras pero bueno en cualquier caso es ver cuán probable es que suceda algo y qué consecuencias va a tener para mí como consecuencia de ello tendremos una matriz de riesgos para nuestra organización pero claro no vale con saber si somos sensibles a un impacto climático tenemos que saber también qué capacidad de adaptarnos tenemos a ello porque puede suceder que hay un impacto que potencialmente es muy intenso que tiene una consecuencia muy importante para nosotros pero sin embargo que es muy fácil adaptarnos a él entonces la última etapa del proceso es lo que es la adaptación y es analizar tanto desde el punto de vista interno como externo en qué media podemos adaptarnos a esos impactos que hemos identificado en la práctica bueno esto se hace a través de una serie de matrices bueno esto está tomado de una metodología británica pero bueno da un poco lo mismo son sistemas de puntuación así un poco un poco particulares pero si funciona yo creo que este es el puntero sí o sea básicamente lo que hacemos es analizar pues lo que decía una vez hemos identificado la exposición que estaría por aquí analizamos la probabilidad de que ocurra un determinado impacto y qué consecuencias tendría para nosotros y a partir de aquí pues obtenemos como esta tabla entonces claro un impacto que tiene una consecuencia catastrófica y que encima es muy probable que suceda pues le daríamos la máxima puntuación le daríamos un 100 porque es lo peor que nos puede pasar casi seguro que va a suceder y además va a tener un impacto muy claro mientras que un impacto mínimo una consecuencia mínima para un evento improbable pues realmente tendría una puntuación muy baja en el sentido pues oye puede suceder pero no va a ser realmente determinante para nosotros y cruzando estas puntuaciones se obtienen una serie de riesgos que en esta nomenclatura pues van del 0 al 5 pero hay otras muchas por ahí y luego lo que haríamos sería cruzar eso con la capacidad de adaptación y entonces pues lo que obtendríamos es cruzando esos riesgos de los que hemos hablado antes aquí faltaría el riesgo 0 con esa capacidad de adaptación obtendríamos una serie de vulnerabilidades bueno esta es la forma normal de aproximarse a ello hay muchas luego en la práctica hay muchos matices sobre todo lo que tiene que ver con de qué estamos hablando de probabilidad estamos hablando de probabilidad de un evento probabilidad de un riesgo bueno luego hay matices técnicos a la hora de aplicar la metodología pero yo creo que para que tengáis una visión general esto es como sería o como concluiría un análisis de vulnerabilidad de una organización o de una determinada instalación o planta y sí que es importante lo que decíamos antes que no solo tenemos que ver los impactos que va a tener sobre nuestras propias instalaciones sino que tenemos que ver qué impactos va a tener sobre el ciclo de vida de nuestro producto o de nuestra organización porque muchas veces no es solo lo que sucede por ejemplo en nuestra fase de producción sino que tenemos que tener en cuenta cómo puede afectar a la disponibilidad de materias primas cómo puede afectar a nuestros activos cómo puede afectar a la distribución de nuestro producto o al consumo y esto tiene que ver muchas veces con cómo va a producir el cambio climático cambios en la demanda de nuestros productos que es uno de los temas más importantes y más estratégicos en abordar la adaptación al cambio climático y como consecuencia de esto pues como digo tendremos la vulnerabilidad y es importante también que más allá de nuestro propio equipo técnico de nuestros departamentos de riesgos tenemos que trabajar mano a mano con distintos agentes de interés tenemos que trabajar con clientes con proveedores evidentemente con científicos que son los que nos van a ayudar a interpretar la información climática y con la administración pública porque vamos a ver también que muchas de las medidas que podemos poner en marcha tienen un carácter público o están indisociablemente unidas al sector público entonces eso también es un tema importante a tener en cuenta bueno medidas bueno de medidas se podría hablar muchísimo aquí hemos cogido una base de datos que se llama la PSI de la Convención Marco de Cambio Climático bueno es una base de datos un poco especial porque está sobre todo nutrida de proyectos en países en vías de desarrollo pero bueno yo creo que es la base de datos así más con un tratamiento estadístico más potente en lo que es acciones de adaptación al cambio climático entonces bueno básicamente lo que vemos es que según este estudio se están poniendo más medidas en los sectores industrial y servicios bueno resulta más o menos más o menos coherente desde luego en lo que es en materia de estudios no de medidas probablemente haya más estudios en otros sectores como son estos de aquí primario ingeniería turismo etcétera pero bueno o agua sobre todo pero bueno esto es un poco lo que nos dice la base de datos nos dice que se están poniendo en marcha más medidas en países en desarrollo que en países desarrollados de nuevo yo creo que tiene que ver con el universo del que se nutre la PSI o sea que probablemente no tiene tanto un carácter general y también bueno hay un tema importante que no sé si yo creo que ese matiz terminológico no lo he hablado antes lo que es la adaptación autónoma que se llama que es que muchas de las medidas de adaptación son medidas que ya ponen en marcha las empresas y que el cambio climático sencillamente supone un riesgo un agravamiento de ciertos riesgos porque la mayor parte de las medidas de adaptación al cambio climático en realidad son medidas estratégicas para la organización son de refuerzo de infraestructuras de reducción de riesgos o sea son cosas son ámbitos en los cuales no es fácil saber exactamente si una media la pongo en marcha por temas de adaptación al cambio climático o la pongo en marcha sencillamente para mejorar el funcionamiento de mi empresa en general entonces a veces no es fácil tampoco discernir entre estos entre estos mundos y dentro de las medidas soft y hard que decíamos antes las medidas más de gestión y las medidas más infraestructurales pues tendríamos una preponderancia de acciones soft según esta base de datos pero bueno yo creo que está bien para introducir también la herramienta que cualquiera puede meterse en la página web del PSI y ver qué medidas se están poniendo en marcha en los distintos sectores pero bueno y una vez que identifiquemos medidas tenemos que tomar decisiones y en adaptación es mucho más difícil que en mitigación en mitigación en lo que tiene que ver con reducción de emisiones la medida lo que se ha puesto de moda las curvas estas de McKinsey las curvas de costes marginales de reducción que son unas curvas en las cuales vamos viendo los euros por tonelada de CO2 que nos cuesta poner en marcha una medida y vemos que si una medida nos cuesta 10 euros por tonelada reducida y otra nos cuesta 2 euros por tonelada reducida es mejor empezar por la de 2 euros porque reducimos la misma tonelada y es más barata ese es un poco el enfoque que se está primando en el mundo de la reducción de emisiones yo creo que algún día hablando con algún compañero hablamos de la muerte por McKinsey porque estas curvas también se han puesto tan de moda que se están utilizando para cuantificar cosas muy diferentes pero en cualquier caso hay una metodología sentada en adaptación no podemos hacer lo mismo porque no hay vale tenemos la parte de coste que es exactamente igual que en una medida de mitigación sabemos cuánto nos cuesta poner en marcha una medida pero los beneficios no se pueden expresar en una unidad universal y fungible como es la tonelada de CO2 sino que tenemos hablamos de medidas que pueden tener que ver desde reducción de la vulnerabilidad de una población que pueden tener que ver con una mejora en el rendimiento de nuestras plantas con una reducción de riesgo entonces es muy difícil utilizar un enfoque como el de euros por tonelada de CO2 porque esa parte de los beneficios es muy difícil de cuantificar y hablamos de beneficios en muy distintos sectores entonces bueno esa es un poco la dificultad bueno como siempre en temas ambientales hay como tres grandes metodologías de toma de decisión el coste-beneficio que es dinero partido de dinero que es el enfoque ideal a utilizar en temas de adaptación al cambio climático es decir cuánto me cuesta poner en marcha una medida cuánto dinero y cuánto dinero voy a obtener en términos de beneficio ya sabéis que los economistas somos capaces de trasladar cualquier cosa a dinero temas casi amorales para gente que no está en el ajo como vidas humanas como mejora de infraestructuras impacto en una región bueno existen formas y metodologías para trasladarlo todo a dinero con las limitaciones que eso tiene entonces claro es un enfoque que es enormemente contundente pero que tiene ciertas dificultades sobre todo en lo que es la monetización de beneficios porque es muy difícil estimar imaginaros estamos haciendo nosotros un proyecto en Yucatán en México cómo monetizar una mejora que puede haber de una determinada medida en la biodiversidad de una región son demasiadas cosas que uno pone en la coctelera para poder terminar con un dato en euros en dólares o en la medida que sea pero tiene la ventaja de que es contundente uno ve en un análisis coste-beneficio y si está bien hecho uno sabría por dónde empezar a tomar acciones el coste-eficiencia es más difícil este es el que comentaba de McKinsey que se utiliza en mitigación y aquí lo que hacemos es ver el valor actual el coste de una medida por simplificar y podemos ver el efecto que tienen unidades físicas euros por tonelada bueno pues esto nos da un buen enfoque el problema es que tiene que aplicarse a lugares donde el beneficio sea homogéneo si estamos comparando por ejemplo distintas medidas de adaptación al cambio climático y los impactos que tienen sobre la mejora de salud de la población a lo mejor si podemos utilizar un coste-eficiencia porque el efecto lo vamos a poder cuantificar por ejemplo como porcentaje de población que deja de ser vulnerable o como número de fallecimientos o sea se puede ver el coste de una medida y dividirla entre el efecto que tiene el problema es que no nos sirve para comparar medidas de distintos sectores eso es un poco el principal problema del coste-eficiencia en este caso y luego tenemos el multicriterio que es el que le gusta a todo el mundo en mi organización que es un poco más complejo porque la idea del multicriterio es no traslademos nada no convirtamos nada hagamos un debate público y presentemos la información en sus distintas unidades ya está bien de convertir las personas en dinero o de convertir los animales en dinero vamos a presentar las cosas en sus distintas unidades tiene la ventaja de que no hay sesgos subjetivos del investigador que está haciendo el trabajo tiene la dificultad de que es muy complejo de aplicar porque un coste-beneficio al final permite un debate muy transparente pero es muy difícil luego en la hora de la práctica tomar decisiones pero bueno es uno de los esquemas que está aquí yo creo que aquí habíamos puesto un ejemplo de análisis coste-beneficio claro no tanto de un buen coste-beneficio sino cuando uno hace un coste-beneficio no me acuerdo de qué proyecto es esto en el cual apenas hay información entonces muchas veces no es posible cuantificar exactamente los euros y los euros de costes y de beneficios sino que uno tiene que recurrir más bien a clasificarlos dentro de una escala y poder puntuar los beneficios desde bajo hasta alto y el coste desde bajo hasta alto y así tomar una decisión relativa porque a veces también cuando uno trata de concretar demasiado es muy difícil haría falta un montón de estudios y esa información que no está disponible a nosotros cuando un cliente nos obliga al final bueno lo que tú quieras pero yo quiero que me concretes el análisis coste-beneficio claro uno muchas veces tiene que recurrir a estudios de ámbitos geográficos muy diferentes del ámbito en el que se está aplicando y las diferencias de información son notables siempre vemos el ejemplo de Nepal porque en Nepal hay muchos estudios hay muchos análisis coste-beneficio de medidas de adaptación pero claro si uno está haciendo un trabajo en Trinidad y Tobago pues tomar estudios o lo que cuestan las cosas en Nepal y los beneficios que van a tener pues bueno el papel lo aguanta todo pero realmente no es un estudio sólido hay muchos costes de transacción pero en cualquier caso pues esto es un análisis coste-beneficio que en principio si existe información es una forma muy adecuada y precisa de poder seleccionar las distintas medidas bueno y para concluir había puesto algunos recursos algunos ejemplos de información útil existente este es el portal del Banco Mundial de Conocimiento de Cambio Climático yo creo que está bien para trabajar con información climática muy agregada y muy general pero bueno nos puede dar una primera visión de cómo ha evolucionado la información climática en ciertos ámbitos geográficos para trabajar con información muy agregada y muy general yo creo que es suficiente y además bueno es una web que está muy bien diseñada en la cual tienes información para diferentes horizontes temporales y bueno puede servir como punto de referencia sobre todo para análisis top down para grandes análisis estratégicos de cómo puede afectarme el cambio climático si uno pretende utilizar esta información con este grado de desagregamiento para un lugar concreto para un punto específico pues bueno yo creo que el grado de incertidumbre es muy alto y si no Carlos que me corrija en un momento esta ya la he mencionado es el PSI que es la base de datos que comentaba de la convención marco de cambio climático donde hay un montón de iniciativas con acciones un montón de ejemplos de acciones que está poniendo en marcha el sector privado para adaptarse al cambio climático lo que se quiere es superar esa barrera que decíamos desde el discurso y los estudios desde la academia hasta la práctica entonces vamos a poner en marcha vamos a contar lo que estamos haciendo para que la gente tenga esa información sepa cuánto cuestan las cosas y sepa qué efecto tienen las distintas acciones yo creo que está muy bien y además se puede buscar información por sector y se puede buscar información de muchas empresas que es un tema verdaderamente interesante aquí había puesto este portal que también está bien de intercambio de información en materia de adaptación probablemente si vamos a trabajar en ámbitos geográficos más cercanos yo creo que plataformas como las que ha comentado José Ramón la Adapteca todavía no tengo actualizada la presentación la próxima la pongo está muy bien porque también nos da información en el ámbito español en los distintos sectores incluso a nivel geográfico más detallado sobre qué impactos va a tener el cambio climático sobre acciones yo creo que es una base de datos muy interesante la plataforma europea que también se ha mencionado antes nos dan información a nivel europeo y este es el UKCIP bueno los británicos en temas de adaptación están probablemente mucho más avanzados que otras organizaciones o que otros entornos geográficos entonces yo creo que es muy interesante mirar a lo que están haciendo ya han desarrollado muchísimas metodologías hay herramientas de software hay muchísima información en esta iniciativa que uno puede buscar y bueno ir analizando entonces bueno eso es un poco la idea que quería comentar para concluir bueno recapitular más bien las principales ideas de las que hemos estado hablando idea número uno la adaptación es un tema incipiente hace en 2009 que es lo que he empezado contando al principio de esta presentación se ha hablado muy poquito de adaptación al cambio climático y la situación es sustancialmente diferente hoy hay muchísimos estudios muchísimos sectores y muchísimas instituciones que están poniendo en marcha medidas de adaptación con lo bueno y lo malo que tiene eso es difícil trabajar ahora porque todavía no hay mucha información disponible para hacer cosas pero también es verdad que es un momento en el cual si uno quiere liderar un sector o quiere trabajar en un área incipiente yo creo que es un es un elemento pues verdaderamente importante es un área muy interesante para trabajar dos financiación se hablará más adelante hay una mesa de trabajo de oportunidades hay mucha financiación internacional comprometida para temas de adaptación al cambio climático desde los Climate Investment Funds que he hablado antes iniciativas más fantasmas como el Green Climate Fund y este tipo de iniciativas a nivel internacional en los cuales se está hablando de dotar muchos recursos financieros para la adaptación al cambio climático entonces es un mundo en el que no solo hay riesgos sino que también hay muchas oportunidades tanto por la existencia de financiación como por la existencia de cambios en los mercados en los que nosotros operamos y en los que es interesante estar posicionados y la última conclusión tiene que ver con la información cada vez hay más iniciativas que nos dan información para poder trabajar con esto el coste de trabajar y de recopilar información climática cada vez es más barato entonces es mucho más sencillo trabajar y como decíamos antes evidentemente trabajar con el futuro siempre tiene aparejado un grado de incertidumbre pero es mejor trabajar con la mejor información disponible que no tener información pues nada más muchas gracias aplausos 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 bueno primero de todo buenos días muchas gracias a la EOI por organizar esta jornada y por pensar en nosotros para impartir una de las presentaciones primero me presento soy Carlos Alonso soy miembro de Meteocream Services somos una nueva empresa especializada en meteorología y cambio climático y bueno y vengo a hablar un poquito de la información climática como digamos como punto de partida para poder desarrollar todas estas estrategias de adaptación y estudios de vulnerabilidad como seguramente nadie nos conoce como empresa porque somos nuevos aunque los promotores no han empezado ahora sino llevan muchos años de recorrido pero como empresa sí que somos nuevos empezaré la introducción explicando un poquito hablando un poquito sobre la empresa Meteocream Services es una spin-off de la Universidad de las Islas Baleares promovida e impulsada por el grupo de meteorología del departamento de física para los que no estéis familiarizados con el concepto spin-off no es más que una empresa que nace porque la universidad transfiere una tecnología desarrollada en este caso por el grupo de meteorología y por tanto la empresa puede explotar estas técnicas o estas tecnologías el grupo de meteorología es un grupo el de la Universidad de las Islas Baleares es un grupo de dilatada experiencia que lleva muchos años investigando en materia de meteorología y cambio climático y que durante estos años ha ido desarrollando técnicas propias tanto de predicción meteorológica como de regionalización climática a escala local en base a esto nace Meteocream Services con un modelo de negocio parecido a esta a esta diapositiva con dos áreas de especialización muy bien diferenciadas que son la meteorología y la climatología y el cambio climático y con diferentes líneas de negocio en cada una de estas áreas explicaré muy brevemente las diferentes líneas en materia de meteorología recalcar que la empresa genera sus propias predicciones meteorológicas a alta resolución que permite identificar efectos locales y adaptarnos totalmente al cliente lo que llamamos predicciones a la carta y en base a esto tenemos tres líneas de negocio lo que llamamos Business to Business que somos proveedores de predicciones meteorológicas para otras empresas que también digamos son de meteorología pero que no tienen capacidad para generar sus propias predicciones y las adquieren a terceros Business to Consumer que digamos que son ya ofrecemos servicios de meteorología al cliente final que pueda que pueda necesitar una predicción meteorológica como puede ser una empresa de organización de eventos una regata un medio de comunicación etcétera y como tercera línea pues lo que llamamos servicios anidados el grupo también ha transferido tecnologías de modelos de muy alta resolución hidrológicos y de calidad del aire y por tanto utilizamos las predicciones meteorológicas como inputs de estos modelos para ofrecer otro tipo de servicios en la segunda área de especialización de climatología y cambio climático en materia de climatología pues somos especialistas en hacer estudios de potencial renovable estudios para de generación eólica y solar tanto a nivel de región meso escalar como a nivel ya de exactamente en qué punto habría que situar un molino eólico para tener el máximo rendimiento en materia de cambio climático como explicaré un poco más adelante ya en la presentación pues tenemos técnicas propias para analizar cómo será el clima futuro a escala local lo que eso nos permite hacer unos estudios con un valor añadido en materia de adaptación al cambio climático y no solo eso sino que también a través el grupo de investigación y por tanto la empresa utiliza estos estos esta regionalización para luego hacer estudios de potencial de digamos cómo afectará este este clima futuro al sector turístico estamos especializados en ver cómo afectará a diferentes actividades al aire libre y por tanto al sector turístico que es muy importante en nuestra comunidad pero bueno en realidad en cualquier parte del mundo como ejemplos de de cosas que hemos realizado que lo pasaré muy rápido pues tenemos como predicciones para regatas de la copa del rey de vela un estudio hidrológico para para un torrente de Alcudia en Baleares predicciones meteorológicas sobre Google Maps para algún recorrido esto es el widget típico meteorológico para poner en página web muy focalizado para el viento predicciones meteorológicas para una carrera ciclista las propias predicciones para el ciclista que esto sí que es novedoso presentando cómo sea la meteorología para diferentes puntos de la ruta estudio de dispersión de contaminantes predicción meteorológica para medios de comunicación diariamente hay un salimos en un en un periódico regional de Baleares y ofrecemos predicciones meteorológicas a escala local que hemos creado como la meteo agenda que ha tenido mucho mucho éxito de ver la predicción para los diferentes mercados que hay en en Baleares y en materia de climatología pues estudio de potencial eólico en una región de Mallorca predicciones climatológicas para el siglo bueno hasta el 2100 con diferentes modelos el estudio que se realizó para la playa de Palma de cómo afectará el clima futuro al sector turístico en este caso al de sol y playa un estudio también que se hizo para un instituto de innovación y turismo sobre cómo afectará el cambio climático a nivel europeo para actividades aire libre ver cómo qué nuevas zonas qué nuevas posibilidades para realizar actividades al aire libre se nos presentan por el cambio climático intentar ver esas oportunidades no sólo ver la parte negativa sino también la parte positiva un estudio también de proyecciones a nivel mundial bueno una vez ah no y perdón lo último pero no por eso menos importante también dentro de la línea de negocio de cambio climático tenemos conjuntamente con Factor CO2 una joint venture llamada Factor CO2 Climate que lo que pretendemos es digamos que aprovechar los conocimientos de las dos empresas para ofrecer servicios integrales de adaptación al cambio climático nuestra parte de proyecciones climatológicas a escala local las se utilizan para hacer luego estudios de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático principalmente se creó la joint venture pensando en proyectos internacionales y de hecho la mayoría de propuestas que hemos presentado son para Banco Mundial y estos y estos y esto bueno una vez justificado un poco que esté hoy aquí ya que seguramente nadie nadie nos conocía ni me conocía aunque a lo mejor alguno me conoce de otros ámbitos no muy lejanos pero bueno diferentes empezaremos con la propia presentación intentando explicar un poco pues que para interpretar la información climática hay que tener claro unos conceptos que no pretendo que esto sea una presentación magistral ni mucho menos porque no soy yo la persona más adecuada pero sí valorar que hay que tener claro los conceptos de tiempo, clima y cambio climático por lo tanto hay que saber contestar a las siguientes preguntas si diferenciamos entre clima y tiempo que a priori supongo que todo el mundo dirá que sí pero bueno me gusta incidir siempre que hablamos del tema en estos conceptos si sabemos realmente lo que es el clima y para el final si sabemos lo que es el cambio climático empezaré intentaré hacerlo de una manera diferente a lo mejor ya lo habéis escuchado en otras presentaciones pero bueno definimos el tiempo que supongo que esto ya lo tenemos todos claro como el estado de la atmósfera en un momento en un momento dado definido por ejemplo por una temperatura y una humedad que es en este caso otro día pues nos viene definido por otra temperatura y otra humedad al final lo que tenemos es una muestra de puntos que lo que hacen es definirnos los diferentes climas que hay pues que hay a nivel mundial ¿no? pues en base a esto que es bastante sencillo voy a definir el clima en esta presentación tiene otras muchas definiciones como la distribución de probabilidad de muestras del tiempo si cogemos cada uno de los de los días por ejemplo durante un periodo de por ejemplo 30 años que es lo que se suele utilizar cuando hablamos de clima y los muestreamos generamos una una distribución de probabilidad que nos dice que variable por ejemplo temperatura es más probable que suceda en un periodo determinado por ejemplo en verano todo el mundo espera que haga calor por tanto que la temperatura esté pues por encima de los veintipico grados depende de la zona claro ¿vale? pero eso no significa que no se puedan dar valores que son menos probables ¿vale? que esa es principalmente la la característica del clima aunque sea la distribución de probabilidades hay probabilidades bajas pero que se suelen dar para explicarlo a lo mejor esta definición es un tanto no sé compleja no compleja pero bueno diferente utilizaré el simil del dado no sé si a alguien le han explicado el clima y el tiempo con un dado no sé bueno alguien ¿no? eso es tirar un dado y lo que salga es el tiempo de mañana no no es broma si tiramos un dado un millón de veces o infinitas veces yo os pregunto ¿cuál es el resultado de tirar un dado infinitas veces? supongo que todos siempre que no esté el listillo que lo tenga trucado el dado nos dirá que todas las caras son igual de probables que salgan que en principio saldrá el mismo número de veces todas las caras ¿por qué? porque la distribución de probabilidad del dado es la misma probabilidad que salga cada una de las caras y por tanto todos lo tenemos claro pero si os pregunto que yo tiro un dado ahora ¿lo tiro seis veces? ¿alguien me sabría decir qué números van a salir si lo tiro seis veces? no seguramente no bueno a lo mejor sí pero entonces tenéis que ir al casino a jugar entonces básicamente esa es la diferencia aunque las probabilidades sean iguales de cada una de las caras por mucho que lancemos seis veces el dado que en teoría nos diría que tiene que salir una vez cada cara eso no es así la realidad por tanto el tiempo por mucho que la distribución de probabilidad que define el clima sea una determinada eso no significa que cada día sepamos el tiempo que va a hacer pero esto es una explicación un poco de solo hablo de matemáticas probabilidades estadísticas pero hay mucha física detrás y yo como físico pues voy a intentar defenderla seguimos con el dado si ahora os digo vamos a a trucar el dado por tanto vamos a intentar modificar esta distribución de probabilidades ¿qué hacemos? pues cambiaremos el centro de gravedad por ejemplo del centro de masas del dado haremos que un lado pese más que otro ¿no? entonces con esa simple modificación que es una modificación física al fin y al cabo lo que haremos es que una cara sea más probable que salga que la otra pero para no ser descarados y que siempre salga la misma cara que eso se nota que estamos trucando el dado pues lo que hacemos es modificar un poco esta distribución de probabilidades de tal manera que aunque tiremos el dado una vez seguimos sin saber que nos va a salir por tanto aunque esta distribución de probabilidades no sea igual a todas ellas pues seguimos sin saber lo que va a salir entonces aunque hagan por tanto para saber lo que es el clima digamos que os he hablado de modificar el centro de masas que eso es física pero y para saber en un lanzamiento que cara va a salir que necesitamos pues necesitamos saber otras condiciones como en que posición está al lado que fuerza le das inicialmente que inclinación sobre donde tiras el lado que eso son otras ecuaciones físicas por tanto la física para poder ver lo que es el clima para calcular el clima o proyectar el clima y la física para la meteorología digamos que son físicas diferentes aunque una va relacionada con la otra vale esto es el símil espero que que lo hayáis entendido pero aún hay otro símil que si me permitís y si tengo acceso a internet que me han dicho que sí vamos a jugar un poco a lo que se llama el plinco que yo he aprendido el nombre ahora cuando no sabía bueno ahora cuando hacía la presentación no sabía que esto se llamaba el plinco clima voy a salirme del micrófono Gracias. 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 Ahí está. Arriba a la derecha. Lo que tenemos es que... Arriba a la derecha. A la derecha. Ahí está. Una vez. Lanzamos una bolita y aunque la distribución de probabilidades nos dice que lo más probable es que esté entre 11 y 12, no tiene por qué caer el 11 y 12. Por tanto, el clima es de una manera, pero el tiempo viene determinado por todos estos factores, no sé cómo llamarlo, pero bueno, factores que determinan en este caso el clima, que unos son naturales y otros son los gases de efecto invernadero, por ejemplo, que en eso no voy a hablar hoy aquí. No voy a hablar de cambio climático para nada. Lo tenemos asumido ya. Al menos los que estamos aquí y si alguien no lo tiene asumido, pues que lo diga ahora. O que calle. Entonces, lo que viene a determinar es que por mucho que sepamos la distribución de probabilidades, por mucho que sepamos o que podamos decir que el clima es de una determinada manera, pues el tiempo puede estar en los extremos. Por ejemplo, esto es un periodo largo, pues se genera otra, que al final se parece a la distribución de probabilidades inicial, pero que también hay fenómenos extremos. Que por mucho que se dé un fenómeno que consideramos que es extremo, una temperatura baja en verano, por ejemplo, no significa que el clima esté cambiando o que no haya cambio climático. ¿Vale? Entonces, este juego me sirve también para explicar lo que es el cambio climático. No para explicar las causas del cambio climático, pero sí para explicar lo que es el cambio climático. ¿Veis? Ahora ha habido cambio climático. Lo que he hecho es mover la distribución de probabilidad. Lo que se han hecho son los factores que determinan el clima se han movido, de tal manera que esta distribución de probabilidad se ha desplazado para un lado o para el otro. ¿Vale? En este caso, para el 1. Aunque se haya movido, no significa que la bolita... Bueno, en este caso lo he movido bastante, porque de 11 a 15 es un cambio considerable. Pero si se mueve del máximo hasta 11 y lo paso a 12, no significa que la bolita no pueda seguir cayendo en los mismos sitios que caía antes. ¿Vale? ¿Vale? Uy, casi. Bueno, pues un poquito esa es la explicación del clima visto desde el punto de vista más matemático, ¿no? Y digamos que la física es poder ver cómo se modifican estos factores que determinan el clima. Unos, como he dicho, naturales, como puede ser la excentricidad de la órbita que describe la Tierra, etc. Y otros provocados por el ser humano, como son las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, esto. Vale. El dadito, que ya está. Y el plinco clima, que también está. ¿Vale? Y para que veáis que esto no ha sido una explicación mía y que me la he sacado de la manga, esto es una figura del IPCC, que esto supongo que lo tenemos más familiarizado, que efectivamente define el clima con una función de probabilidad y define el clima anterior y el nuevo clima como un movimiento de esta función de probabilidad. Y esto nos sirve también para ver que con este movimiento lo que sucede es que hay más momentos, digamos, con caliente, ¿no? Con un tiempo de calor, de calor, digamos, y menos frías, ¿no? Entonces, con este movimiento, que es lo que está sucediendo ahora, que es, pues, está sucediendo esto. Bueno, pues, una vez que ya sabéis lo que es el clima, el tiempo y un poco de cambio climático, o eso espero, pasamos un poco a ver cómo analizamos o cómo estudiamos el clima futuro, que al fin y al cabo es lo que necesitamos para poder llevar a cabo políticas de adaptación. Queremos saber cómo será este clima futuro. Ya, como he dicho, independientemente, un poco independientemente de las causas de este clima, es ver cómo será, ¿no? No se está a la exposición para explicar cuáles son las causas del cambio climático ni, bueno, ni estos temas más científicos. La mejor herramienta actual para evaluar el clima futuro son los modelos de circulación general, ¿vale? Estos son modelos que lo que hacen, pues, es representan, estudian las interacciones entre diferentes sistemas, como el oceánico, el atmosférico y la Tierra, digamos, y evalúa a escala mundial cómo será el clima futuro. Estos modelos, el problema que tienen es la resolución. Son modelos que tienen una resolución de 200, 250 o 300 kilómetros de resolución, ¿vale? Y nos sirven para hacer estudios de este tipo, para ver cómo evolucionará, en este caso, la lluvia, para lo que llamamos nosotros corto plazo. En materia de clima corto plazo hablamos del 2025. 2025, es cortísimo, medio plazo 2050 y largo plazo 2075, ¿vale? Entonces, esto es un estudio del clima con los modelos globales que están, que no es que diga, hay un modelo global, un poco la justificación de que son las mejores técnicas disponibles, es que no es que sea un solo modelo global hecho por un grupo de científicos en su casa, sino que hay decenas o veintenas de modelos, diferentes modelos desarrollados por diferentes grupos científicos de diferentes partes del mundo, que todos dan resultados análogos. No dan los mismos resultados, porque cada uno considera, pues, unas hipótesis, pero sí que dan resultados muy análogos, que hace pensar o que hace demostrar, digamos, que funcionan bien y que además se calibran con datos actuales y, por tanto, podemos confiar que es la mejor manera actualmente que hay para ver cómo evolucionará el clima futuro. Un paso más allá de los modelos globales, intentar dar un paso más, son los modelos regionales, ¿vale? De modelos regionales tenemos diferentes ejemplos. Está el proyecto Ensembles a nivel europeo, que lo que pretenden es hacer un zoom de la zona de estudio, que nos interesa, un zoom utilizando nuevos modelos. Hay técnicas dinámicas que, digamos, que funcionan igual que los modelos globales, viendo la interacción entre diferentes sistemas, ya sea océano, holografía, vegetación, etc., y resuelven ecuaciones y hay modelos estadísticos, que, bueno, que se basan en estadística, pero que, bueno, que los resultados hacen que se confíe bastante en ellos, ¿no? Y estos mejoran sustancialmente la resolución, llegando a 25 o 50 kilómetros de resolución, lo que nos permite ya analizar el clima de una manera más regional, digamos. Pero aún se nos presenta, digamos, una nueva pregunta. ¿Podemos dar un paso más? Estamos hablando de políticas de adaptación, de que las empresas tienen que adaptarse al cambio climático, y tenemos datos a 25 o 50 kilómetros. No podemos dar datos a nivel local, o sea, ¿por qué no? Si una empresa o un municipio que hace un plan de adaptación, pues querrá un plan de adaptación basado en sus datos, en el clima de su municipio. Y muchas veces de un municipio a otro, todos sabemos, hay diferencias. Si intentamos estudiar cómo afectará, esto es el caso de la Playa de Palma, por ejemplo, cómo afectará el cambio climático en la Playa de Palma, pues el clima en la Playa de Palma, que es una zona de sol, es muy diferente que el clima de un municipio de al lado, o de la Sierra de Mallorca, que dentro de un modelo regional está dentro de la misma celda, pero que no tiene nada que ver, ni las actividades que se llevan a cabo, o sea, la temperatura media en la Playa de Palma no es la misma que hay en la Sierra de Tramuntana, que es en Mallorca, y por tanto, si queremos hacer un buen estudio de vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta esas peculiaridades que tiene cada una de las zonas. Entonces, es necesario dar este paso. Una cosa es que haya una demanda por parte del municipio o de la empresa de que quiere datos suyos, pero otra cosa es ver si realmente tiene sentido. Y esos estudios son los que ha ido desarrollando la universidad, que no es una cosa de una empresa que se ponga a hacer estudios matemáticos o físicos, sino que viene de estudios científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto. Pues creemos o creen o se ha visto que sí que tiene sentido, porque los modelos regionales lo que hacen es, aunque simulan bien el clima, suavizan bastante los cambios de temperatura. Esto es un ejemplo de lo que podría ser un modelo regional comparado con una estación del puerto de Palma, que identifica bien los cambios de temperatura. Esto es el clima de las temperaturas mínimas. Identifica bien los cambios de temperatura, por tanto, podemos decir que ajusta, pero que suaviza esos cambios. Y aún vamos más allá. Si cogemos una estación que estaría dentro de la misma celda para el modelo regional a una estación que hay una distancia solo de 7 kilómetros o 8 kilómetros entre el puerto de Palma y el aeropuerto de Palma, a una altitud similar, o sea, que son estaciones que están muy cercanas, vemos como las temperaturas mínimas a lo largo del año, y eso no es solo un año en concreto, sino que es la media, o sea, esto sería el clima, digamos, de esas estaciones, son muy diferentes. Entonces, ¿podemos hacer una buena política de adaptación utilizando esos datos si hay a escala local tantas diferencias? Estamos hablando de que dos estaciones que están a 7 o 8 kilómetros tienen una diferencia de temperaturas entre 3 y 4 grados. O sea, es suficientemente considerable la diferencia como para plantearnos si se puede hacer algo más. Y para, bueno, para plantearlo, no para hacer algo más. Entonces, una diferencia de 3 o 4 grados, hablamos que a nivel mundial el IPCC dice que 2 grados más supone un no retorno, pues entre una estación dentro de una misma región hay diferencias de 3 o 4 grados. Por tanto, las actividades que se van a llevar a cabo en estas regiones son diferentes y, por tanto, el estudio de adaptación tiene que ser diferente y tiene que estar un poco amoldado a estas diferencias. Entonces, lo que hacemos desde Meteoclean Services y gracias al grupo de investigación son utilizar técnicas propias de regionalización para identificar estas peculiaridades locales. Estas técnicas, como ya he dicho, están desarrolladas por el grupo y están publicadas en revistas científicas internacionales de alto impacto. Al final, no entraré al detalle el proceso que se utiliza para evaluar estos cambios, por lo que se hace es calibrar o ajustar la función de probabilidad de la que os he hablado antes. No es un cambio tan fácil de ver que hay diferencia entre las temperaturas y ajusto, sino que se calibra la función de probabilidad. Yo he utilizado las temperaturas porque creo que es mucho más visual que si hablamos de funciones de probabilidades. Y se ajusta con datos observados. El punto débil o fuerte de estas técnicas es que necesitas datos observados de la zona de estudio. Por tanto, se necesita una buena red de observación y si se quiere hacer un estudio bueno de proyecciones a nivel local en una zona concreta, pues se necesita una estación de medida que haya estado durante muchos años con unos criterios de calidad, pues evaluando las condiciones meteorológicas en esa zona. Y al final, el resultado es algo así, que podemos diferenciar, ajustar, en este caso, la temperatura, utilizando estas técnicas y ajustarnos mucho más al clima local. Y un poquito la presentación iba por este camino, que hay muchas maneras de tener información climática que lo que hay es lo mejor que hay, que son los modelos globales, regionales, y que se puede dar un paso más, manteniendo o aumentando la fiabilidad de los modelos para poder identificar estos rasgos locales que luego nos servirán para poder hacer políticas locales también. Y bueno, ya para acabar, un poco las utilidades de estos estudios locales, que para qué puede servir a nivel práctico tener un modelo global o un regional a una escala local, pues desde nuestro punto de vista es muy importante para hacer estudios de rendimiento de instalaciones energéticas. Si hay un parque eólico en una zona y podemos proyectar el clima en esa zona, pues podemos ver el rendimiento de ese parque eólico a medio o largo plazo y ver si saldrá rentable o no saldrá rentable tanto de un parque existente como analizar futuros parques, la viabilidad de montar un parque eólico en una zona u otra. También se puede evaluar con esta diferencia las necesidades energéticas que pueden tener los habitantes o si es un municipio o la empresa, las necesidades energéticas de generación, por ejemplo, que van a necesitar los usuarios. También es muy importante para analizar actividades al aire libre. Como he dicho, si podemos diferenciar entre una estación que está en la playa y otra estación que está en la montaña, pues podremos decir bien si el turismo de sol y playa se verá afectado de manera diferente o peculiar, diferente, perdón, a cómo se verá afectado el turismo de senderismo en la montaña, que eso es muy importante. También se puede hacer para estudios de recursos hídricos, cómo se verá afectado los recursos hídricos en una zona, porque los modelos, estos a nivel local, se pueden acoplar con las técnicas, se pueden acoplar a modelos de alta resolución hidrológicos y, por tanto, hacer estudios hidrológicos de alta resolución a futuro. También para la agricultura, áreas de cultivo, ver cómo una determinada zona cómo se verá afectada por el cambio climático. y para la salud, por ejemplo, también, entre otros muchos sectores. Y muchas gracias. Bueno, tomo la palabra. Ahora, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo creo que ahora sería el momento de hacer alguna pregunta a cualquiera de los ponentes que han estado ahora. Dudas, inquietudes... Sobre los modelos climáticos, ¿hasta qué punto sois capaces de llevar esos análisis, esos estudios locales o regionales a cualquier parte del mundo? Bueno, digamos que el punto de partida son los modelos globales o regionales que haya. Globales hay a nivel mundial, podemos llevarlo a cualquier parte y podemos hacer ese ajuste siempre que haya una estación cercana. Podemos llevarlo a cualquier parte del mundo. El ajuste será mejor si en esa zona hay una regionalización. Pero se puede hacer en base a los modelos globales, que eso está a nivel mundial, a 200 o 300 kilómetros de resolución, y tenemos una estación meteorológica que ha tenido datos durante X años, 20 años, 20, 30 años, que es lo que se define como clima, o a partir de 10 ya se puede hacer, pues podemos llevarlo a cualquier parte del mundo. De hecho, hay bases de datos que no son datos, se consideran como datos observados, que no son como tal, que se pueden utilizar en ese caso. Digamos que hay, que ahora no sé dónde está, no sé si Sergio sabe dónde, que se llama ERA40, que es una base de datos a nivel mundial que se consideran como datos observados, no son realmente datos observados, pero se consideran como datos observados de las zonas, a una resolución de 20 kilómetros, si no voy equivocado, y que eso también, si no hay datos en esa zona, se puede utilizar como, para hacer ese ajuste. Por tanto, cualquier parte del mundo. Son bases de datos mundiales que se han elaborado a partir de dos ecuaciones, corrigiendo errores que puede haber en la observación, por medio del uso de modelos meteorológicos de alta resolución en el centro europeo que hay en el tiempo a paso. ¿Hay familias? Hay por lo menos dos familias de esta base de datos ERA, en diferentes condiciones. Pero utilizando esta base de datos, por ejemplo, es posible hacer proyecciones a nivel local en cualquier parte del mundo. Lo que yo creo que sí es importante es que la técnica que se utiliza es una técnica propia y es una técnica que además está, digamos, avalada por el hecho de que ha aparecido publicada la propia técnica y las aplicaciones o algunas de las aplicaciones en las más importantes revistas internacionales de la especialidad del mundo. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, estaba mirando el programa, yo creo que vamos a, con 15 minutillos de retraso, pues nos tomamos la pausa café y volvemos, estaba previsto 11.30, pues 11.40. Estamos aquí. ¿Vale? Gracias. Gracias.